inicio la grabación que no se me olvide por favor y ahora estamos aquí a ver mando te vas a aportar no te vas a aportar me hago la leche pero apagado la place con el vuelo que se ha visto el mando aviso para la gente que no se ha enterado el mando el contacto del cable va mal si veis que el personaje se para después soy manco pero tengo un límite muy bien vamos a ver mucha llave vale si estábamos aquí cierto esto es el final es la última mazmorra ya lo dejamos ayer aquí justo vamos a ver qué pasa no esto a lo hecho más ya tengo que hacerlo yo lo muevo es que en el celda ya no hace falta el hoyo yo de verdad ya está que hace el azul que lo tengo dentro sal de mi cuerpo que no me deja usar nada hola señor ahora joder que no me dejamos a los objetos tú ni la espada me cago en la leche que 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 vale vámonos no me gusta eso eh tengo que empujar algo algo es para que salga por ahí muy bien pues me voy por aquí no sé dónde voy eh el título del stream es verdad espérate espérate no explotes mando se me había olvidado eso eh se me había olvidado completamente tú eh vamos a y avisar que me pongo con el Legend of KK de vaca of Zelda menos para que me lo habéis dicho cojones de Minis cap vale a manquear ya está menos mal que me lo habéis dicho es que no me entero de no me entero de una mierda vale vale y tengo que avisar copón voy a ver tuita que le dé vale que le dé no penséis mal cochinos todos y esto por aquí vale y lo pongo por YouTube también claro claro que no me entero de una mierda vale vale estamos o no estamos estamos que me queman los fuegos ay 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 que me van a matar a mi que que me van a matar a mi por favor por favor que soy soy Dios ¿puedo bajar por aquí? para ti quiero hacerme pequeño no lo entiendo buena me ha gustado 10 de 10 bueno o nada no sé muy bien para qué a lo mejor estoy dándome por aquí puede ser igual no debería haberme tirado así a las gravas debe haber pensado si por ahí hay caminitos eh oh el rey el rey por aquí vámonos claro que tonto soy vale abre eso mola muy fácil esto uy ah pero otro de toda la vida ah me sirve igual perfecto chun chun hola señor caca de vaca un servidor mi dedo se ha convertido en piedra el castillo de toda obra de bati bla 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 empuñando la espada bla 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 vale y la puerta ya hemos visto cuál es el rey ay oye oye cuarto cerlas dentro eso es buena ángel porque está ahí no tiene ningún sentido muy bien vámonos no uh vale vámonos bien chun 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 es aquí holi eh eh no empezamos que ya he notado algo aquí digo uy un mosquito en serio ahora no tengo miedo me dais igual no pueden entrar aquí dentro no si no pueden entrar aquí dentro me da igual buenas utis mars que tal como estas yo muy bien mapa que si pesado ahí hay algo conecta con la izquierda vale con la derecha espérate primero por aquí vamos a pisar arriba cae aquí aparte de un montón de ricanada os juro que no se donde voy yo voy y donde llegue llego con tal de no enfrentarme a bichos ahí va ahí va y esto para que lo quiera puedes saber con la espada la bola que tiene la estatua dentro de la boca como ah amigo esto es otra cosa un ching escudo escudo ángel aquí atacamos no nos defendemos ollie ollie vale que me des esto ahora es una buena la boca joder no me esperaba eso para nada vale algo me tengo que haber dejado seguro voy demasiado rápido no me gusta a lo mejor este es un buen ataque de siempre ah vale y como lo hago vale supongo mueve tus piececitos eso he hecho ha funcionado aquí no estuvimos ya o en uno muy parecido no pero era con cuatro ah pro master of the puzzles of the universe ¿habéis visto? estoy flipando ahora mismo muy bien vale vale hagamos como que eso no lo habéis visto vale ¿cómo tengo que esquivar eso realmente? ¿será aquí? ¿no? pues me sirve ¿sí? ¡ay! las prisas tío las prisas bueno las prisas no las pocas prisas que tengo en todo caso vale bien me ha costado lo mío ¿eh? buena esa grande joder sois unos cabrones pero es que no hay nadie que me apoye en este streaming tío a la primera por supuesto ¿que habéis visto algo diferente? no ha sido a la primera ¿dónde es? no sé ni por dónde oh dios la de puertas y la de pistolas cae por aquí tú aquí no es ¿qué hemos venido? vámonos calculadísimo ay, ay, ay ábreme aquí mismo qué maldad a algún sitio llegaremos la leche guantazo que me llevo te juro que nunca sé dónde estoy ¿son todos estos? vale ok es lo mismo pero necesito un espacio entre cada uno ¿cómo lo hago? hostia ¿cómo lo hago? alguien lo sabe tío casi perfecto burumi bienvenido con todos en fila ya, ya, eso estoy haciendo pero no sé yo, eh me ha salido regular ah, pues mira, sí pensaba que no pero sí venga, ya ¿en serio? ¿tiene un boomerang togando? o sea, pues es más útil de lo que parecía yo qué sé como no lo he usado nunca pues ¿en serio? vale no está mal mata a los rachatas totalmente eh vale pero no me dan nada la mea al hombre ¿cómo no? una llave o algo no me han dado nada ¿para qué subió aquí? una bomba a lo mejor es que no sé ¿qué parece la sospechosa? esta de aquí no tiene nada es lo que es obvio adiós ¿el qué? ¿qué amuleto? ¿qué? no entiendo nada la estafa hermano total oh oh ¿Aquí suena diferente? What? Hostia, estoy aquí ¡Vamos arriba! Cuidado, ¿eh? ¡Eh! No sé dónde voy, ¿eh? O sea, yo voy recto, pero no sé muy bien ¡Hostia! ¡Me iba a sentar! Me jodió completamente, tío Me iba a sentar, ¿eh? ¡Eh! ¿No te sirve esto? Estoy aquí, primo Oye, yo también sé cargar espadas, ¿eh? Porque suena muy feo, pero lo sé ¡Eh! ¡Eh! Vale Tengo una piedra que mover ¿Dónde? ¿Por aquí? Espérate Esto no se mueve ¡Que esto no se mueve, primo! Esto no se mueve ¡Hostia, pilotes! Uy, esto se mueve ¡Ajá! Vale Por aquí poca cosa, ¿no? ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Abrújula, amor! Me iba a sentar, te lo juro Pero ese año He ido corriendo a sentarme Y me ha salido el bicho, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Por favor! Vale Perfecto ¡Eh! Lo que es que ni me acuerdo Imagínelo Es muy antiguo el juego, tío Pero es que yo En su día dejé una serie a medias De este juego Entonces Por eso quería acabárselo Y por eso lo empecé Aquí en Twitch Vale ¡Catacumbas! ¡Oye, oye, oye! Me va a perseguir Hasta la tumba ¡Eh, eh, eh! Nos relajamos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Uy! Que se cubre ¡Ya! Vale, vámonos ¡Hombre! Joder, qué gratis ha sido eso He tardado unos años En acabar la serie Pero Aquí estamos Es lo importante, ¿no? La intención ¡Hostia! Y si voy guardando la partida De vez en cuando Estaría bastante guay, ¿no? Me parece a mí Un chin chin Chiri chin Vale Joder ¡Eh! Vale Debería ponerme ¿O no? ¡Loco! Pues nada Pon por aquí Calle, calla Ángel No diga eso No sé por qué No me dejaba desde aquí, tío Ni saltando Te saltaste una rupia Y un diamante También ¡Joder! Estoy loquísimo La verdad es que a cinco golpes seguidos Está muy bien ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Vale? Vale Tengo que mover a aquello ¿Qué os parece? Vale Así ¡Vámonos! Pimba, 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 pimba Pimba, pimba, pimba ¡Vámonos! ¡No! ¡Estoy mal! Vale Vale Pero es año Desayuna ¡Vámonos, tío! ¡No! ¡Joder! Con el fuego de mierda, eh La squad Llevar en plan cero, tío No te rías Cabrón Que lo estoy pasando mal Otra vez Es que tengo que esperar No tengo paciencia Bueno Me ha salido mejor de lo que he pensado ¡Mirate! ¡Ahí va! Ahora no puedo pasar por ahí No, no tenemos, eh Ratas aquerosas Quiero todo el mundo Vale Me dan rupias Que no quiero para nada Ah, Pokehulk Me alegro mucho Un munchón Me alegro un munchón Eso es mucho Voy a desear a las 5 A tope con la flora De mayor quiero ser como tú Que lo sepas De mayor quiero ser como tú Está fea la cosa, eh Gratas ¡Oi, oi, oi, oi! Por favor Da la vuelta Da la vuelta Vale 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 No, hombre, no ¡Cómo me cuesta girar con esto! Vale Vale Venga, para abajo, para abajo Hijo mío Vale Uh, te ha costado, eh Bien Vamos para allá Flechas ¿Por qué flechas? Para matar a estos ¿O no? Eh Dame un corazón, primo No me derrumpias A ver Seguro que por aquí Vale Seguro Pues no Ala Por tonto Por tonto Vale ¿Alguien más? Otro momento de locura suicida Pues no estaría mal, eh Tampoco te lo voy a negar En cualquier momento pasará Vale Eh 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 Ahí Fácil Hasta para mí Imagínate el nivel No ¡Súper Bumbre al del poder! No sirve No sirve No sirve Hostia Que estoy aquí, tú No, que estoy ya muerto No sirve nada Que le haga esto Por otro lado ¡Ah! ¡Mierda! Joder No sé cómo hacerlo Lo juro Encima le doy una No No Ya, Yugi Ya lo sé Ya, pero así me cuesta, eh ¿Qué te parece? Este es el nivel Vale Ya la hora Que me atacara Bien ¿Qué? Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Un, mal Jefe Dispara Bien Papá, papá Papá, papá, papá source Bombalo Pues nada, tenemos vuelta al principio Está bien No quiero La puerta está cerrada No quiero pasar Ojo con la vida Lo sé A ver, al principio no había No Al principio no había un mojón Para ti Vale, pues nada A la leche el de Squid Se me ha caído David Hay que estar más atento Vale Esto caca Por aquí no puedo pasar Joder Joder, hermano Casi Ha estado cerca La verdad, me ha gustado mucho Bien Uff Si que te has perdido la anécdota What What Perdona Hostia Sampro ¿Cómo? Ah, no puedo lanzarla ¿Cómo cojones lo hago? Pero con flechas no puedo pegarle a los dos a la vez Que yo sepa Soy su normal Ese soy yo Pensaba que había que hacerlo a la vez Vale Me perdonáis Tiene que usar la bomba Más tarde, tío Más tarde ya Más de aquí ¿Por qué no me dejáis pasar? En serio, necesito vida, tío Dame vida Está la cosa regular Tengo leche ¡Uy, Dios! Lo que faltaba Ya estamos todos Tengo leche Sé que suena horrible Pero la tengo ¿Vale? ¿Qué? Venimos ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es un ninja! ¡Pero qué es esto! A ver ¡Ah, ah, ah, ah ¡Toma! ¡No! ¿Qué? ¿What? ¿What the fuck? ¡Eh! Voy a beberme la leche ¿Vale? Porque necesito leche Tomatera ¡Eto rica, chaval! A tope con el calcio ¿Y qué hago yo ahora con este señor? Pues nada ¡Eh! ¡Bien! ¡Te he dado! ¡Vámonos! Eso ha sido un poco buggy Pero te he dado ¡Me sirve! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te cago de leche! ¡Ya, ok! ¡No! ¡Tú! ¡No! ¡No! Y esto no le hace nada A ningún bichorno Realmente ¡Joder! Me estás tocando las narices ¿Eh, majo? ¡Ven aquí! ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Algo más? ¡Habito! ¡Soy un hija! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Eh! No, pues esto es un anuncio ¿Cómo es posible? Anuncio Si yo me trago con vosotros también No me jadeis Estos cuatro llaves Dime que hay vida por aquí ¡Oh! ¡Vida! ¡Vida! ¡Sí, papi! Dame vida ¡Hostia, pilotes, tú! Si salgo vuelvo a entrar ¡Eh! ¡Los hacks! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los hacks! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Sí! Cuatro llaves, cuatro puertas ¡Lo sé! ¡Lo tengo! Voy a guardar la partida Me gustaría no morir Si es posible ¡Pasa, jefe! ¡Pasa, crack! ¡Máquina! ¡Fiela, mastodonte! Me acabo con la leche Que te doy así con la mano abierta ¿Por qué mi super espada no funciona con nadie, tío? Te lo juro Es la cosa más inutil del mundo ¡Eh, eh, eh! Relajas, eh ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que tienes que ofrecer? ¡Hostia! ¡No! ¡No, no empecemos! ¡Eh! ¡Vual! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que encima me caen manos, tú! ¿Me caen más manos, hombre? ¡Eh! Vale ¡No! Vale Estoy hasta la nariz de vosotros, ya Vale ¡No! ¿Solo de alguna vez? ¿Son papas? ¡Sí, totalmente, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Baja! ¡Baja la reconcha de tu madre! ¡Ven aquí! ¡Baja! ¡Baja porque vas a estar andando por saco! ¡Baja! ¡Toma! ¡Contente así! ¿Estás feliz? ¿Esto es lo que tú querías? Bien Vale Tengo que darle a cuatro Por eso me han dado tanta flecha Obviamente Te será de ayuda Con las cosas que me electrocutan ¡Ah, con los solecitos! ¡Je! Vale Menos mal que soy el de Dark Souls Y puedo hacerlo en Ria, ¿eh? ¡Je! Vale El arco contra la mano Vale Joder Es que controláis un montón Pero esto no es muy inteligente Lo que estoy haciendo, ¿no? Vale No, no lo he visto O no hay manera Solo puedo hacer esto Amigo Que no me deja La reconcha De la lora No No, no empecemos No quiero abrazos ¡Ah, amigo! ¡Ya ve! Vale Me faltan tres ¡Joder! Y esto no puedo hacer nada Yo De verdad Es que A veces deberían daros un premio Por soportarme Es una cosa Espectacular ¡Bien! ¡Ya! Bien, pero aquí no hay nada más No me la quiero jugar La madre que me trajo Bueno Ha pasado algo No ha pasado nada Soportarte es el premio Vale Me imagino que no hay nada más ¿No? He cogido la vida ¡Ah, por el siguiente! ¿Dónde estará? Con esto puedo usar el boomer Me lo habéis dicho ¡Hostia! Pero aquí está todo ¿Puedo beber más leche? ¡Media! ¡Ay, la leche! Pensaba que eso Que lo había gastado todo A ver, a ver, a ver A ver, cracks Fieras Mastodontes A ver Que la técnica De Violin Funciona perfectamente Pero hay que ir con cuidado ¡Ah! ¡Hombre, no! Eso es ilegal, tío Vale Ya está Queda uno solo No pasa nada Dame eso Me lo llevo Por eso la leche está open ¡Ah! Son como cuatro curas Vale Vamos a ver Gracias ¿Por qué me voy con él? Pues no lo sé Me ha parecido majo el hombre ¡Ah! Venga Bien ¡Vámonos! Tendré que iluminar esto ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! Vamos ¡Hostia! ¡Qué me cago! Estoy yendo para arriba Pero hasta que no se le quite El fuego del culo Pues Vale ¡No! ¡Bichos feos! ¡Bichos feos! ¡Bichos feos! ¡Bichos feos! He matado uno solo A ver Que tampoco me voy a quejar Por mi bien ¡Ole! Otra llave ¿Puedo mover? Aquí no tengo que mover nada En principio Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡No! ¡Qué típico! ¿Cuándo empiezan los putazos? Pues estoy en ellos Tío Pero me cuesta un poco Pero Habrán putazos No te preocupes Ah Por aquí puedo atajar ¡Madre mía! Soy un malo ¡Ay, Dios! No, ya te damos ¡Venga, pesado! ¡Je! Ah, no No me sirve Esto no me sirve Vale El que más me preocupaba Era el que habían dos Y ya lo hemos hecho ¿Así que? ¿Mataste al jefe? ¿Cómo que mata al jefe? El doble era el Hostia A ver cómo hago esto ¡Oh! ¡Dios! Pero ¿Cómo paso yo por aquello? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, Pedril! Que así no me sirve, tío No, pero por muy polvo ¡Todo! ¡Todo! Vosotros diréis lo que queráis Pero ha funcionado Pues ya está El resto da igual Pensaba que venía por mí No sé por qué estoy haciendo esto Por si acaso hay algo Tienes que pasar rápido ¿Qué te parece, Violin? Soy un hacker Soy un hacker Totalmente Vale, pues será por aquí arriba Entonces ¡Ajá! Eh... Vale ¡Oh! ¡Qué pesaditos con el fuego! ¡Joder! Es que yo también lo busco, ¿eh? Me tengo que obligar Para pasarse cosas fáciles Oye, pues me ha servido Tan mal no estará ¡Hostia! ¡Pero te cae aquí dos también! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! A ver Es que sí funcionará esto Pero no funcionará todo ¡Pupuchín! 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 ¡No! ¡No! ¡Eh! Vale ¡Uno fuera! Pensaba que solo había uno doble Se queda con mucho tiempo parado A ver Que es para compensar Obviamente Ya que son dos Pues eso A ver ¿Tienes vida por ahí? ¡Cojonudo! ¡Dame más! Ya estamos con las chominas estas De pisarnos todos Vale ¡Bien! ¿No? ¡Bien! ¡No! Esto ya no está bien Solo es matar a uno Parece ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chulo? Hostia Que me roba Que no me robes Porque me robas Pero bueno Que me ha robado Creo que es matar al real Pues yo he tenido suerte Las dos veces Me he dado sin querer prácticamente Bueno, sí Prácticamente no Le he dado sin querer Directamente ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Vámonos! Vale, pues las tengo todas, ¿no? Bueno 10 de 10 Espérate, no he ido por abajo A ver qué A lo mejor son de pichos ¡Ah, no! ¡Bombas! ¡Flechas! ¡Bombas! ¡Flechas! ¿Por qué lo voy a necesitar? ¿O qué? Aquí no Ah, si matas a ese Caen todos Vale Pues lo he matado A veces sin querer Joder Joder Link y el balcón ¡Apa! ¡Apa! ¡Hala! Te lo he estropeado Te aguantas Aquí había una más Un corazón más ¿No? ¡Ajá! ¡Punchin! ¡Punchin! ¡Chin! No me acuerdo Por dónde era ¡Ah, va! Vale No he dicho nada Vale ¡Vámonos! La reconcha de Vale Vale Me acaba de romper Por completo esto Y ahora Si yo uso las llaves Sí, sin problema Pero esto sigue siendo Igual de grande ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué subnormal que soy! Vale Pensaba que tenía que empujarlo Por donde las llaves ¿Por qué? Pues porque no soy muy listo ¿Qué os parece? ¡Yuki! Sí ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tonto puedo llegar a ser! ¡Muy bien! Vamos a guardar la partida Sabedame La mueve Buena esa, sí No estáis por vencidos, eh Soy en tres campanadas más Habrá acabado todo ¡Eh, eh! ¡Que te reviento! ¡Ven aquí! ¡Pero, hijo mío! Déjame en paz Solo quedan dos Date prisa Ya, ya, ya Como si pudiera Controlarlo yo Vale Joder, ¿por qué hay tanta peña aquí? Vale No hay tiempo real ¿No? Me imagino Tienes que ser rápido ahora ¿Va en serio? ¿Va a dormir? ¡Ay, Dios! No te preocupes No, no, me imagino ¿Hay tiempo real? ¡Guau! Pues estamos jodidos Zelda, ha sido un placer, eh Me alegro mucho Haberte conocido Ha sido una chica muy maja Pero si crees que voy a hacer esto A tiempo la lleva guapa ¡Eh, eh! ¿Tú crees? ¡Uh! 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 No puedo, tío Por favor Por favor Por favor Sé el tiempo Pero que no puedo Que no puedo hacerlo, tío Vale No cojas eso No cojas eso Podéis poniendo bombas, por ejemplo ¿Esplotas o qué? No sirve nada Vale ¡Uh! ¡Uh! Pobre Zelda Va a morir ¡Uh! No puedo, tío Es que mirad esto O sea Por favor ¡Uh! ¡Uh! Acuéstate y suda Recupera un poquito de vida Vale ¡Un golpe! ¡Madre mía! Habrá que celebrarlo Dos golpes ¡Buah! ¡Madre mía! Pero esto que es la Navidad Vale Venga, pesado No te vayas No te vayas, hijo mío Vale No te vayas Vale 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 Vámonos No había tiempo, ¿verdad? Me habéis estado tomando el pelo Espérate que guardé aquí, ¿vale? En otro archivo Pero guardo No hay tiempo, ¿no? Ya lo sabré Nos descubrió No descubrió ¡Ay, ay, ay, ay! Pero es que soy el sur de frente de la princesa celda Ninguno de vosotros podrá detenerme ahora ¡Adiós! ¿De dónde vas? La reconcha de tu ¿Dónde estamos? ¿Hemos bajado otra vez aquí? No mucho que me habéis molestado Al final Sí que lo hay Vale, ¿eh? ¡Ay, Dios! Os mostraré mi nuevo poder Porque ni piensas que sí que hay también Vale ¡Flecha! 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 Tengo que darle en la vagina esa hora que han mostrado ¡Ven aquí! Tengo que darle a eso ¡Ven aquí! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eso es ilegal? En Polonia esto no se hace Vale ¡Ahora! ¡Flecha! ¡Flecha! Estaba claro que eran flechas ¿En serio me he pegado? ¡No sabía! ¡No! Tengo un rico de rica Tengo un rico de rica Muy bien Tengo un frasco de rica leche pascual, ¿eh? O sea Me cago en el fuego ahora De hecho voy a beberme la leche pascual, ¿eh? ¡Ve, ve, ve! ¡Majo! No sé ni qué hacerle, ¿eh? ¿Otra vez esto? ¡Vámonos! ¡No! Bueno La verdad es que Creo que ya es para iniciar el combate, macho Tienes que si van los ataques, lo sé, lo sé Si al principio me había salido bien, tío Lo de los ojetes estos Vale Flash 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 Vale Bebe, pues creo que sí Que voy a beberme el otro, tío Ya, total De perdidos al río, ¿no? Vale ¿Dónde están? Ah Vale Vale ¡Eh! Ilegalísimo O sea Me da igual lo que digas Es ilegal también ¿Pasa, jefe? Oh, Dios Vale ¡Eh! Voy a poner aquí ¡Eh! No te muevas, ¿eh? Venga, hombre ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Ciego! ¡Las y suac! Vale ¡Joder! Ah Me quedan 11, ¿eh? 11 solo Vale Joder Recibo la de hostia yo solo Porque quiero, ¿eh? O sea, me la como porque me va a meter a mí Mal hecho ahí Ciego, lads ¿Cómo te voy a darle con la espada? No puedo A ver Tiene que morir ¡Que puedo darle con la espada! Tío, yo vas a verlo y no gasto flechas ¡Oh, Dios! Toma Toma No puedo Esos teletransportes tan guapos que ¿Qué puedo hacer con esto, tío? Usa la espada Sí, sí Ya la he cagado Sí, me he dado cuenta ¡Arriba! Vale Vale No Ah, vale Aquí te la puedo dar Previamente Ahí, ahí Mira aquí No, 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 tío Vale Ahora sé que le puedo pegar con la espada ¿Vale? Estaría bien esquivar algo ¿Quiere darle? Vale Mira aquí Le pegó como 80 millones de golpes más, ¿sabes? No pasa nada No pasa nada Pasa algo No pasa nada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo estoy por cargar la partida ya Mira, ya está Muy bien Bueno, ya sé que puedo pegarle muchos golpes ¿Vale? No lo sabía Ahora lo sé F, 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 F Joder Ay, 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 cómo sois Vale Buah, pues ahora te voy a reventar la cabeza Me voy a quedar a gusto pegándote con la espada Venga Ah, 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 ah Ah, 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 ah Por eso siempre llevo atas Ya veo, sí Me vendría súper bien ahora Vale Joder Y, en serio Es, es que, es que soy Hay que quererme, eh Cuesta quererme Desde luego Venga Es que me lo merezco, ¿verdad? Vale Si le pillo No, 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 no Cuidado con el fuego Vale Entra pa'ca No Entra pa'ca Vale Ah, es que no me deja pegarle mucho Ah Eso ya me mola menos, eh No Ay, Dios ¿Podéis dejar de alejaros? Espérate que me ataca Vale No sé si se puede aspirar esto Pero no No me ha metido probarlo ahora Los golpes son de gratuitos A veces que no veo dónde está Vale Ven aquí Bien Y ahora Que me he curado Voy a guardar partida En otro En el dos Por ejemplo Y ya está Ya no tengo nada Con que pelear Ya no tengo nada Con que pelear ¿Vale? ¿Qué? Ah Pensaba que iba a lanzar rayos otra vez Ok Soy súper feliz Ah Trampa Me sudan los huevazos ¿Qué te vale? Que no, tío He querido acabármelo ya O sea, me da igual Y me da dos veces Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué te va a dar una vez Si pudiendo darte dos? Te da un golpe solote Tiene un ojo vagina Sí, es cierto ¿Ya? Paramos con el fuego Por favor Vale Cuando está rodando Es más fácil Quitarte el fuego Vale Bueno, le he quitado más Que otras veces Así que no está mal Vale Vale Eso ha estado muy bien Aspirar antes Ha estado muy bien Pues si pretendía hacerlo yo Con las flechas Estaba apañado Y va a estar atacando de cerca No, hombre, no No lo has hecho nada mal Me has impresionado Espérate que viene la segunda fase ¿Sabes qué te voy a hacer? Que estoy en un emulador Todo guapo Y puedo hacer Saberame Y tres Ya está Segunda fase Ahora es cuando voy a sufrir Vale Tengo que multiplicarme Obviamente ¿Por qué me das flechas? Vale Necesito las flechas ahora Hostia Espérate Ah, que no puedo darle con esto Este es el combate más raro del mundo Con tres corazones No me lo puedo pasar Ni de coña Si me das más flechas Te lo agradezco Porque voy a gastar unas cuantas La jodida es la siguiente Ah, muy bien Estupendo Eh, eh, eh Eh No sé yo, eh Dale a los morados Pero no tengo que darle a No tengo que reventar a alguno Pensaba que tendría que hacerlo ¿Sueles abrirlos y ya está? Eh 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 A ver, ahora están todos Pero Pero Me ha dado un golpe Pero es que ni lo he visto A ver, cuando le pego con la flecha Grita O sea, hace Como que no hace daño Esto no me sirve de nada A ver Podría Podría servir Sí Que casi que hago lo mismo Pero a ti pegarle los ojos Sí, sí, voy Voy, voy Me he dado cuenta que le hago daño Ah Me la he cortado Vale, vale Con cuidado Si te apartes Crack Piedra Máquina Mastodonte Vale De dos en dos mejor Ya, todo lo que de Pues aún así no Tanto hay que pegarle, tío Y golpea los ojos a la vez Soy subnormal Soy subnormal Voy Ahora que Te puedo pegar Ya está La madre que me parió Bueno, ahora sé como se hace Algo positivo Va Vale La cuestión es Esto tengo que abrirlos también Pregunto desde la ignorancia No lo sé Tampoco puedo mirar el chat ahora mismo Vámonos Me cago en Qué poco le he pegado Necesito la hostia de flechas Así que suéltame Suéltame cosillas Bajo Vale What? Oh, ahora me cambias el patrón, eh Buena esa Me ha gustado mucho Ah, vale No hace falta darle la vuelta a todos Es solo para saber cuál es el patrón Para darle Au Qué cagada eso, eh Que no tengo vida yo A ver Vale Pa, 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 pa Uno y medio así Violin ¿En serio? Uno Uno Joder Joder Joder, hermana Vale Vale Vale, pues no es aquel Me va a costar la vida abrirlo, ¿verdad? Vale Desde aquí Por favor Vale Ya podría darme vida por aquí también Vale Vale ¿Cuántas tienen? Desgraciado este Aquí no Vale Es por el otro lado No No Ah, 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 ah Tres cuartos de corazón Está la cosa chuga, eh Está la cosa fea Vale Vale Ven aquí Eh Eh Ven aquí Vale Vale Tres cuartos Guarda la partida ¿Para qué? Estoy muerto Espérate Venga Voy a guardarlo en otro archivo En el 5 Yo soy invencible Invencible Me voy a perder el tomocoso Ahora sí A suplir, ¿no? Hostia Pues va a estar chulo Con un tercio de corazón Va a estar indivertido Ay, Dios No tengo nada Que loco ¿Qué crees que estoy haciendo? Ah, vale Compra leche Su Violin Pues Violin está bien contento ¿No hay tercera fase o qué? Dime que no Por favor Violin Por favor Estoy esperando a ver que dice Violin Sí que hay tercera fase Me cago en mi vida En serio Me dice Violin Editorial Muy buenas ¿Qué tal? Abandona a Zelda Me voy corriendo Gracias por salvarme He estado soñando contigo Desde que Bati Me convirtió en piedra ¿Hemos conseguido Hacer maleficio a tiempo? ¿Cómo me ha leído? Vale No Estoy a estar robando Nos vemos que hagamos aquí Es peligroso si muriamos Salida está bloqueada Hoy vamos a salir por el santuario ¿Y dónde está el santuario? ¡Ay, Dios! Espérate En el 5 Pero qué huida Qué huida No puedo huir No tengo nada Estoy en la 7 Al primer bicho que me pegó Una ostión Le deja con un cuarto de corazón ¿No? La leche de Zelda No recupera Me temo que esa no No podrás huir Lo que tengo ahora Con la fuerza que he conseguido Te lo mostraré ¡No! ¿Cómo que abajo, viadas? No te lo crees ni tú Toma No, déjame ¿Cómo que el santuario está en el jardín? Espérate ¿Qué estaba leyendo el chat? Espérate Esa es la más jodida Oh, Dios ¿Pero cómo me lo voy a hacer? ¿No puedo? ¿Qué? ¿Cómo os quiero? ¿Cómo os quiero? ¿Cómo os quiero? ¡Ay, Dios! No, esto... ¿No hay más? Dime que hay más, por favor Mucha bomba, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Dame una de esas ¡Oh! ¡Sí, sí! No, quería pillarla Da igual ¡Oh, yeah! ¡Mmm, mmm! ¡Viene aquí! ¡Oh! ¡Vale! Aquí no hay que reventarle la cabeza Que me entere yo ¡Vámonos! Vas a morir igual Da igual, carasco Vale No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer con este señor? Pero te acercas demasiado, eh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se está sacando de... De ahí, del pechito? Vale, aquí no tengo que hacer nada De momento ¡Uf! ¡Uf! Los ojos Ya, pero... Intento abrirselos otra vez Joder, no, para el andero ¡Greme, mierdas! Con flechas no se los abro, eh Te lo digo ya Me da igual recibir golpes Tengo que aprender cómo funciona No, tío Los cuatro a la vez ¿Tengo que darle? Va a estar complicado esto, eh Te lo digo ya ¡Joder! ¡Joder! Bueno, pues yo creo que no Tengo que aprender ¿Vale? Estamos aprendiendo No hay prisa No hay prisa ninguna No hay prisa ¿Te gala el brazo Cuando sale del suelo? No Y a este tampoco Está una cosa fea, eh Hay que partir en la cabeza Link Sí No hay prisa que sale Ah, la varita La varita ¿Qué sentido tiene la varita? Espérate Espérate que me estás trolleando seguro No Mira aquí Aquí no ¡Oh, sí! No puede ser Tengo que hacerme enano Y entrar ahí ¿What? ¡Hostia! Me he quedado flipado ¡Hostia! ¡Pilotes, tú! Este, ¿por qué tiene Otra pinta? Voy a curarme Como digo, esto es de prueba, eh Ven aquí Es este Vale Uy Vale Vale, curioso Vale Ok Tengo que entrar dentro Y pegarle al real ¡Eh! ¿Qué? Es un poco por saco, eh Eso lo acabo de empezar Toma Buena esa No sé cómo lo hago Para siempre recibir hostias ¿Es una cosa? Vale Oh, Dios Vale, ven aquí Vale Ya está, ¿no? Vámonos para afuera Sí, está Vale Ya pensaba que no Me lo joder Le he liado otra vez Un corazón ¡Corre! ¡Eh! ¡Es mío! Vale Ah... ¿Le echas a imagen? No tengo nada No tengo nada que rebote No A lo mejor con el... Ahora sí Tengo la tele Estaba pensado A lo mejor con el escudo Pero esto no No puedo usar el escudo Aquí, ¿no? Pues no... No lo veo Tengo que devolver las bolas Ya Pero es que con el... Multiplicado no puedo, ¿no? O a espalazos Tengo que devolvérselas A ver No sé por qué pensaba en el escudo Eh, jefe Está la cosa fea desde aquí, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Toma! ¡Una! No me sirve de nada, pero... Me he tirado No... No preguntéis por qué Me he tirado ¿Por qué? Porque puedo Puedo tirarme Vale Y ahora le pego, si no Vale, vale Me estoy aprendiendo las mecánicas No pasa nada Dale, dale, dale ¿What? ¿No? Me has estafado ahora mismo muchísimo No, no, no ¡Ay, Dios! Me he estafado muchísimo Eso es ilegal ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale Venga, lázame tus mierdas ¡Qué fe! ¿Es una broma? ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¿Qué me estás contando? Hostia, ¿por qué se me desvían, tío? Tengo que cuadrar exactamente Se me han desviado dos veces, así Mal posicionado, ¿no? Imagino que será eso Vale, cuidado ¿No? Y aquí ni de coña llego, claro ¡Toma! ¡Pues nada cool! ¡Tío! Que no llego ya ¿A poco? ¿De verdad que no? Pues eso Pero, tío ¡Estoy un pixel, tío! ¡Era ahí! ¡Qué onda, la hostia! ¡Efísima! Totalmente No, 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 no puedo Olvídate ¡Venga, anda! Pues no Venga, ándanos Estoy muerto ya Bueno No pasa nada No pasa nada Porque ahora sé lo que tengo que hacer Peor sería, ¿no? ¡La, la, 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 la! Venga Eh... No, a ver ¡Joder! Estás de puta coña No puede pasarme eso Es ilegal Vale Venga ¡Venga! Pero, chico No le había dado, ¿eh? ¿Estás diciéndome esto en serio? ¿Estás diciéndome esto en serio? A ver Jefe Ven aquí Quédate quieto, por favor Que no sé lo que estoy haciendo, ¿vale? O sea Por un momento No sé lo que estoy haciendo Eh, ven aquí Eh, vale ¡Uf! Veamos No Vale ¿Por qué me acercas tanto el brazo, tío? No me gusta eso Muy bien Va para allá Vale Ahora esto está oscuro Muy bien ¿Dónde está el real? Allí Vale Vale Y me salgo para afuera ¡Oh! Veamos Volvemos a la fase infernal esta Por ahora solo he llegado hasta aquí Es bastante ridículo Lo mire como lo mire, es el ridículo Mierda Ya pegamos A ver Así Me entra un mosqueo Vale, ojo Tío Estoy bien posicionado Vale Vale, vale, vale 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 Menos mal He dado una Venga Joder Si voy yo a por él ya Mira Apagé, vámonos Vale Venga What Dos seguidores ¿Cómo, cómo? ¿Longo? Así poco voy a poder hacerte Te lo digo ya ¡Coño! ¡Coño! Estoy mal ya Estoy mal La había visto ya Acelero porque me desespero Y eso es peor Aquí sí Vale Pa, 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 pa Sí, pégate más cuando se lo devuelva Voy a hacerlo así Venga, lanza a tus mierdecicas Crack Kenyon, figura Guapetón Guapetón No, 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 no Estoy mal Estaba mal ya Pero bueno, debo No Bueno Me está gustando mucho La estoy liando Como tengo las dos hadas a un y todo Voy a guardar, ¿vale? No hay seis Me sirve Vale Y aquí no sé qué ponerme Si te soy sincero No seas la cámara rápida Ya Tengo la cochina costumbre, tío Y eso es lo peor Es que me desespero mucho Aquí, por ejemplo Me desespero Venga, suéltame tus mierdecicas Anda Crack Fibera, gastodonte ¿Qué ha pasado? 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 No me he enterado ¿Qué ha pasado? Tiene risa nerviosa lo mío No me va a dar tiempo ya Me cago en la hostia, tío ¿En serio? Oh, por favor Coño Buena esa Vale Desde aquí es fácil esquivar Venga, anda Están rectos Están rectos ¿Loco? O sea ¿La habéis visto? No lo tengo claro Pero me estoy haciendo mal Eso sí que lo sé Joder En serio Déjame Déjame vivir No debería acelerar la cámara Lo sé Me da igual Me desespero, ¿vale? ¿Loco? Joder Si me pegas muy de cerca No funciona Me cago en mi vida Yo aquí te tonto ¿Puedo tener el poder mágico? Venga Siguiente fase Violín tiene que estar diciendo Madre mía El subnormal este Que no sabe hacer nada Lo siento ¿Ya está? ¿Reiniti? No ¿Ya está? Has derrotado a Bate Qué bien Pero hemos perdido tanto ¡Ya está! Hostia Me ha costado Con lo banco que soy Joder Me ha costado la vida A la primera Sí, Hunter Era la primera Ha sido súper padre ¡Qué maravilla! Al vencer a Bate Todos sus maleficios desaparecen No he recuperado mi forma Me llamo E0 Científico del país De los minis Y creador del gorro minis De los deseos Eso ¡Ay, ay, 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 ay! Lee sin el gorro, ¿eh? Sí Es una ayuda Ya, Vyrolin Totalmente Perdonadme por todo el mal Que ha derivado de mi trabajo Muchos hombres se han caído El castillo de Harald Harald Ha sufrido grandes daños Pero no debemos desesperar Si he recuperado mi forma Quizá con la fuerza Que le queda a la princesa Zelda Y con mi ayuda Podamos solucionarlo ¡Wow! ¡Ah! Mira Cuando más puede ser Para hacer el portal De este gorro Más fuerza tienen sus deseos Pido un deseo Con el corazón ¡Qué bonito! ¡Ah! Me ha gustado mucho, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Arreglándose todo ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Cuántos años? Esperando ver el final De Minis Cup Ahora puedes jugar con Luigi ¡Ah, qué chulo, tío! ¡Me duele la garganta! Eso es que he gritado Y he hecho mucho el tonto hoy ¡Cómo mola, tío! ¡Aplaudé hacia cien bolas! ¡Oh, el castillo está como nuevo! Y los que habían sido convertidos en piedra Se han recuperado El gorro está perdiendo su poder Por momentos Ha luchado contra grandes poderes El gorro Minis de los deseos Proyecta los deseos de su portador Como Batty tenía un corazón oscuro Se convirtió en un ser tenebroso Pero con el corazón puro De la princesa Zelda Y la fuerza Podría ocurrir un milagro ¡Black Zero! Muchas gracias Ahora sí que el dog ya es el momento Ordena a Zelda Hasta que haga Voyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Muchas gracias RealIE Creo que ha llegado el momento De la despedida La puerta que une el mundo De los hombres Y el de los minis Se cerrará en breve No volverá a abrirse Hasta entre el cien años ¿En algún otro juego Se nombran los minis o qué? ¿ enjoying? Debo volver a mi hogar Siento todo lo ocurrido por mi culpa Espero que la luz dorada Que al verla La princesa Zelda Ilumine a vuestro pueblo Muchos años Sí, han exterminado todo Ahora que eres un compañero de aventuras estupendo No te olvidaré Nunca Si se terminan miles de monstruos Siento tener que despedirme de ti ¡Ay, qué penica! Esto es para ti, un gorro normal ¡Hola ahí! Ya no te habla, no es lo mismo Resulta extraño verte así Dentro de 100 años Todos cargos ¿What? Eres sin ninguna duda un gran héroe Adiós ¡Qué chulo, tío! ¿Has visto, Pérez Año? ¿Has visto? Es un chiquitín, ¿eh? Que te veo ahí ¡Hala, chao! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ah! Es Ant-Man, totalmente Pues sí, sí, sí Una de 27, joven, Pérez Año ¿Hay algo después de los créditos? No creo ¿Cómo molan los minis estos, tío? Lo logró ¿Lo logró? Lo logró Y Batty también mola el juego Está el bosque a modo dister, ¿eh? ¿En serio? Ya se acabó la aventura de caca de vaca Aunque Hyrule siempre registrará la presencia de caca de vaca y de Zelda Un gazpacho ya la acaba Así la leyenda continuará Un gazpacho ya la acaba Mientras la fuerza agride sus pasos Has desbloqueado, Wario ¡Ah! ¡Qué chulo, tío! ¡All right! ¡Incluyente copia! Esto me corta un poco el rollo, pero... Pues vas a guardar la partida y todo En realidad no le falta Vale, guarda No he guardado en ningún momento, ¿eh? He guardado normal, quiero decir Vale, pues... Lo dejamos aquí Eh... A las 10 volvemos con... Animal Crossing ¡Ay, qué chulo, tío! Me ha molado mucho Me ha molado mucho Así que nada Nos vemos luego en un rato Muchas gracias por estar conmigo aquí en The Miniscar Que era... Tenía yo esa espinita clavada Me ha molado mucho, tío Bueno Pues nos vemos a las 10 Con Animal Crossing New Horizons No lo sé, cero, ya lo habré Así que nada Hasta las 10 Hasta luego si queréis ver Animal Crossing ¡Chao!